Música Hola que tal a todos, yo soy Bank para los que no me conocen la cara, bueno esta es mi cara la misma de todos los días bueno, hoy les voy a mostrar un poco de mi setup, donde juego, donde amo los videos, donde estoy empezando toda esta movida obviamente mi cuarto pero bueno, ustedes lo ves para mostrárselos un poquito para que me vayan conociendo y demás no se si me había enfocado bien empezamos con las paredes todas llenas de humedad y bueno, eso es algo que lo tengo que arreglar pero bueno, vamos con por este lado que tengo la la compu ahí está ese lado con mi con mi logo aclaro que ese logo no lo inventé yo lo copié de google porque me gustó le puse el bank 5 ahí abajo y quedó bueno, lo empiezo a mostrar bien detalladamente a ver que se enfoque un poquito ahí está bueno, ese soy yo con mi novia cuadrito me lo regaló ella una montana micro de decoración los joysticks de la play que se están cargando ahí así los saco ese conector tiene de distinto a los otros y ahí quedan cargando a ver si los puedo mostrar que están cargando sí un par de anteojos los anteojos estos que son de tiro la edición especial de Zulcaribur 5 ya lo mostré en un video en este canal que más acá tengo un teclado inalámbrico y mouse inalámbrico de esta compu nada más se puede usar con esta compu en realidad los tengo así porque me resulta muy cómodo sacarlo llevármelo a la cama y o sea, desde la cama acá porque como ven no tengo silla en el escritorio porque mi espacio del cuarto es medio reducido uso la parte esa como silla y bueno ahí uso la compu o qué sé yo y a la noche cuando quiero ver videos en YouTube o usar internet así para cualquier cosa me acuesto hasta allá y uso el teclado del mouse inalámbrico después como teclado principal tengo este que es un Razer Light Cosa que es el que más cómodo me resulta o sea no tiene nada así guaque digamos pero es muy cómodo se le retroiluminan las las teclas con eso lo vas modificando qué sé yo pero o sea si bien es un teclado para gaming no no tiene las funciones de gaming que todos los demás teclados tienen o sea es mucho más cómodo las teclas responden un poco mejor que cualquier otro pero más que eso no o sea no tiene macros no tiene ese tipo de cosas después de este lado tengo Razer Mamba está acá en la base que lo tengo que dejar siempre en la base porque la batería no dura mucho esa la verdad le cambié la luz le puse en rojo después qué más tengo eso es difícil de ponerlo así tenés que encajarlo bien bueno tengo el iPod acá que la verdad últimamente no lo estoy usando mucho la cámara con el trípode que gracias a esta cámara es como que se me prendió de nuevo la chispa de esto de empezar con YouTube la PCP que últimamente tampoco la estoy usando estoy usando el Pokémon o sea el emulgador de Game Boy Advance y nada más este ah el control de la vermedia ahora se los voy a mostrar el control bueno es este pendrive esto ah de los auriculares de la Play o sea los auriculares hay auriculares Bluetooth que es el de una sola oreja y después los que son estéreo pero con 7.1 virtual que necesitan ese receptor o sea van por radiofrecuencia no por Bluetooth son si no me equivoco 2.4 pero mágicamente para la gente que sabe 2.4 es la misma frecuencia con la que trabaja Wi-Fi y mágicamente estos no hacen interferencia están muy buenos la verdad que estoy muy contento con los auriculares bueno a ver que me siento acá de paso les muestro mi canal donde está la flechita no me digas que se tira ya vamos tiene táctil está bueno esto ahí está mi canal 59 suscriptores creo que es un número bastante decente diciendo que estoy empezando vamos a dejar esto acá después más abajo van a ir la cajita del Razer Mamba más abajo tengo esa caja amarilla que está ahí la caja de un Motorola C650 un celular bastante viejo pero ahí guardo todas mis cartas que colecciono están las de Pokémon ahí lluvio un montón de cartas después esto de acá Poet para darle olorcito a la ropa y esas cosas después de acá bueno boludeces varias en esta bolsita que está ahí tengo monedas las llaves de casa bueno hay un montón de cosas control de la tele y bueno pasamos a este lado a ver si me deja esperen que voy a cerrar esta persiana esta es la parte de afuera de mi casa voy a cerrar un poco no sé si se llega a ver dónde está la tele una Samsung Smart TV de 32 pulgadas un LED ahí se ve un poco mejor acá abajo tengo la Xbox y la Play están en dos juntas abajo tengo dos routers el de ahí es un Link si es que no sé si se llega a ver es negro está ahí y acá este es un TP-Link eh ¿por qué tengo dos routers? porque en realidad si bien lo puedo configurar la idea es que cuando yo estoy usando el internet de mi casa lo pago yo y muchas veces necesito que esté toda la banda ancha eh a favor mío digamos y que no lo esté usando ni mi hermana ni mi viejo ni nadie así que el que usan mis viejos y mi hermana y todos el TP-Link que está ahí que si bien es bastante rápido eh es de 150 megabits por segundo y es el el INCIS de 300 eh es un poco más rápido y eso así que conecto la Play ahí o eso y que se yo y el otro lo apago después de ese lado tengo la capturadora eso es mi última adquisición eh es una vermedia Game Capture HD que al lado tiene un disco duro de 500 GB que ahí almaceno todo eh todos los videos todas las partidas y eso la verdad que esta capturadora de todas las capturadoras que hay si bien hay mejores y que se yo eh es la que más se adapta a lo que a mi me gusta porque yo como ven tengo la televisión por este lado y la computadora por este lado y la verdad que tener un cable que vaya de acá hasta allá para usar otro tipo de capturadora no me gustaría y así como estoy jugando aprieto con el control remoto grabar ya está grabando y si me va una buena partida buenísimo saco el disco duro lo pongo en la compu y buenísimo encima como tiene 3.0 va a los pedos la verdad que va a los pedos y no me tengo a andar preocupando si pesa mucho ni nada de eso después abajo que tengo bueno el transformador todo el cablerío que se yo la tablet ahí que ya tampoco la estoy usando mucho eh si tengo pensado hacer videos con la tablet para los juegos que baje porque hay juegos que están bastante buenos y hace poquito descubrí como ponerle el joystick de la play 3 para que funcione en la tablet así que está bastante bueno y me sirve para los videos para que no se me vean los dedos mientras juego después ahí un montón de boludeces varias también los joysticks de la Xbox todas esas cosas y bueno ese es esto más que nada bueno mi ropero tengo algunos posters de GTA GTA 4 Angry Birds y allá tengo el de Fuck Yeah está bastante bueno es el que más me copa de todos y que más me falta por mostrar ah me falta esto que es bastante importante a ver espérenme un segundo que abro de nuevo esto porque si no no lo van a llegar a ver ahí estamos llevan 9 minutos y 5 segundos esto es una de las cosas más importantes bueno los auriculares que ya les había dicho son estos los que uso unas bestias si bien ahora están los Pulse que son teóricamente un poco mejor o sea yo me compré estos que son más económicos yo personalmente siento que no se justifica gastar más de lo que sale esto en unos auriculares que siguen siendo estéreo con 7.1 simulado o sea estoy reconforme con estos no digo que los otros los Pulse no sean buenísimos pero hasta lo que sale esto lo pago después no pues si no prefiero comprarme unos Triton y que se yo acá están todos mis juegos en realidad no sé creo que tengo más pero de PC que no la verdad ni idea dónde están pero bueno vamos a empezar acá tengo dos Blu-rays que me los compré para ver qué onda con la Play para ver el reproductor la verdad que se ven espectaculares superó mis expectativas en lo que es calidad de imagen Skowolf vs. Aliens y el maestro del aire en realidad Avatar para los que lo conocen es Avatar bueno los juegos de PC están de este lado tengo Ratchet & Clank Daxter Socom GTA V City Stories Ghost World Chains of Olympus y Twisted Metal Head-On estos son los que tengo en caja después acá tengo un par más y creo que tengo algunos más dando vuelta que estos no los o sea están todos destrozados la verdad son muy viejos el FIFA 6 FIFA 07 Need for Speed Underground Rivals Sonic Rivals todos Rivals pero bueno lo dejamos por ese lado después juegos de Play 3 están medio mezclados más que nada como para que me entre distribuido acá bueno lo tenía que mezclar un poco Tomb Raider este es Underworld Grid Motorstorm Pacific Rift Tom Clancy Hawks bueno estos que son medio caca Sport Champions Sport Champions más dentro de todo está después este que es de Bowling es una cagada perdón por la palabra pero bueno es una cagada PlayStation Move Heroes también otra cagada este tendría que tener porque este lo compras aparte este me lo regaló mi novia hace un montón apenas me compré la Play pensando que iba a estar un poco bueno pero la verdad que no te da la opción de poder jugarlo con el joystick si o si tenés que tener el Move y cuestión que yo tenía el Move entraron a mi casa me robaron todo me sacaron todo con Move y todo y cuando me volví a comprar la Play no me lo compré con el Move así que me quedó este juego que no lo voy a jugar nunca más después tengo Lineage 2 para el PC obviamente es buenísimo porque este yo el Lineage lo jugaba en un server pirata lo jugaba en Ludmilla Server y el Pass que trae este para jugar online todavía está sin usar así que lo tengo ahí si en un momento lo quiero jugar online original lo puedo usar porque todavía no lo usé a no ser que me lo hayan robado no sé GTA 4 para PC Crisis para PC BioShock para PC BioShock 2 tenía el Resident Evil 5 para para PC pero no sé desapareció ni idea dónde está Saints Row 3 para Xbox este y todos los juegos para acá son todos copiados pasa que la Xbox la tengo hackeada y el único juego original es este Gears of War que tengo que es el que me vino con la Xbox vamos a correr esto un poco Mortal Kombat 9 Dragon Ball Z Raging Blast Batman Arkham City Red Dead Redemption Battlefield Bad Company y Dirt 3 bueno les doy un paneo más rápido porque se está haciendo muy largo el video estos son los de Play 3 Ghost War Collection Death Racing 2 Metal Gear Solid 4 Fear 2 Mercenaries 2 Resident Evil 5 que por lo menos lo tengo ahí igual no lo juego Phineas y Fer ese es de mi novia pero me dijo que lo tenga yo Vlog 2 LittleBigPlanet 1 y 2 Batman Arkham City Marvel vs Capcom 3 Star Wars Bioshock 2 Pro Evolution Soccer 2011 este lo tengo para que lo estoy viendo a través de la cámara y no este lo tengo más que nada para cuando viene gente la verdad es que yo no juego juegos de fútbol en la Play no me gustan pero lo tengo cuando viene gente por lo menos tengo este está bien que ahora está el 2013 pero bueno yo tengo el 2011 y por lo menos se puede jugar Dragon Ball Raging Blast 2 tengo el 1 para la la Xbox y el 2 para para Play 3 GTA 4 esa es la versión completa con todas las expansiones a ver si lo lleno a ver y va de nuevo para acá a ver si lo puedo poner uy dale más difícil que listo un chart de 1, 2, 3 Battlefield 3 Soul Calibur 5 Call of Duty bueno Black Ops 1 Black Ops 2 y el Modern Warfare 3 en el medio son los juegos que más juego estos los que están acá últimamente estoy medio viciado con Soul Calibur que de hecho ya subí un video cerramos esto y bueno básicamente es todo esto este es mi cuarto esta es mi cama que ahora está sin acolchado le saqué para poder dormir tranqui bueno ahí el airecito este en realidad es un calaventor pero me sirve de ventilador y bueno básicamente es eso mi setup es algo tranqui ahí abajo está la impresora el parlante subwoofer con los parlantes atrás y bueno si les gustó si si ven que tengo futuro acá en youtube o algo de eso saben que se pueden suscribir darle me gusta que me ayuda bastante comentar eh cualquier comentario salvo que sea muy negativo insultando es bienvenido o sea si creen que tengo que mejorar algo ya de hecho ayer me comentaron que tenía que mejorar un poco mi forma de hablar que tenía que soltarme más pero eso la verdad es que o sea yo creo personalmente que se me va a ir dando de a poco porque es más que nada tiene que ver con el tema de soltarse hablar porque yo la verdad cuando vuelvo a ver mis videos me siento un poco ridículo y escuchándome a mí mismo ¿no? por eso es que me da un cierto pudor pero creo que después me voy a ir soltando un poquito que se yo y bueno de a poco me van a ir conociendo un poco mejor y bueno ya saben si creen que les gusta si todo eso saben todo lo que pueden hacer saben que me ayudan o sea hoy tengo 59 suscriptores voy a seguir trabajando a ver si se enfoca ahí se se enfoca voy a seguir trabajando para que esto mejore y para tener muchísimos más y la verdad que eso de lo que me planteé de estar haciéndolo como si fuera un hobby no como un trabajo creo que me ayuda bastante creo que la paso bien hola y bueno eso es todo hasta la próxima muchísima chau